Muy buenas a todos, amiguitos y amiguitas de la alimentación. Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de SefiFood. El tema que hoy os traigo creo que es muy interesante, ya que obedece a muchas de las dudas que me preguntáis habitualmente por Instagram relacionadas con conservación de alimentos, refrigeración, congelación, etc. En esta ocasión vamos a hablar sobre la diferencia entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. Son dos conceptos que a menudo se confunden y que cada uno sirve para una cosa, tienen unas implicaciones hacia la salud y se utilizan en diferentes alimentos. Entonces, en primer lugar, debemos diferenciar los dos conceptos. Ambos hacen referencia a la fecha a partir de la cual no deberías comerte un alimento. Estas fechas no se ponen aleatoriamente, ni porque a un señor de la industria alimentaria le dé la gana ponerlas. Esto se pone porque obedece a motivos de seguridad alimentaria y de salud. En concreto, la fecha de caducidad quiere decir que cuando se sobrepasa el alimento caduca, obviamente, y entonces ya no es apto para el consumo. No es que no te lo puedas comer después por cualquier cosa, sino que tiene un riesgo microbiológico, un riesgo hacia la salud. Es decir, puedes enfermar si te lo comes pasado esa fecha, porque pueden haber crecido una serie de microorganismos, incluso patógenos, que te provoquen una enfermedad. Esta serie de cuestiones, lo que es la fecha de caducidad, se adjudica a alimentos perecederos. Es decir, que perecen, que se mueren. Normalmente, este grupo de alimentos, pues suelen ser las carnes y pescados frescos, algunos lácteos, etc. Pero bueno, de eso veremos a continuación algunos detalles. En resumen, que pasada la fecha de caducidad, no se garantiza la seguridad del producto. Es decir, que si tú te lo comes, estás corriendo un riesgo y te puedes ir para otro barrio. Y no es broma. Por el contrario, con una fecha de consumo preferente, lo que se nos está diciendo es que pasada esa fecha, pues es mejor que no te lo comas. No porque tenga un riesgo para la salud, sino porque pasado ese tiempo, el alimento va a perder sus propiedades organolécticas. Es decir, va a cambiar el sabor, el olor, el aroma. Y probablemente, aunque no te pase nada, pues no te apetezca comértelo. En este caso, pues tenemos alimentos que por lo general son más duraderos, que tienen lo que se llama la actividad de agua, es decir, la cantidad de agua en el alimento más baja. Y por lo tanto, son menos prolíferos a la hora de desarrollar microorganismos. Como por ejemplo, pues el caso de las conservas, que se han tratado térmicamente, los frutos secos, la bollería. Sería un poco el grupo de alimentos que reúnen la fecha de consumo preferente. Puede ser que sean alimentos con poca actividad de agua, o que a su vez hayan tenido un tratamiento térmico, un tratamiento que alarga la vida útil, lo suficiente como para que pase mucho tiempo sin que, bueno, que te lo puedas comer sin problemas. Ahora, veamos cómo Narices se identifica, qué fecha de caducidad y qué fecha de consumo preferente, porque muchas veces es complicado identificarlo. Para ello nos tenemos que ir al santo grial alimentario, la legislación por antonomasia, el mejor reglamento general europeo máximo del universo que se ha creado y se creará jamás. El mítico reglamento 1169 de 2011. Esto realmente es mentira, porque lo que he hecho ha sido imprimir la primera página y el resto son folios en sucio. No voy a estar aquí sacando el reglamento que tiene 200 páginas. ¿Esto en el que estamos aquí tontos o qué? Este reglamento rige un poco la información que se facilita al consumidor en materia de alimentos en toda la Unión Europea. Y reúne algunas cosas, como por ejemplo, qué debe llevar el etiquetado, cómo se puede regular el tema de la publicidad, que no induzca error, etc. Este reglamento regula un montón de movidas y es muy completo. Pero en concreto vamos a irnos al anexo 10, que es aquel que habla un poquito de cuándo se usa fecha de caducidad y cuándo de consumo preferente, y sobre todo cómo se identifican y cómo se ponen en el etiquetado. En este caso, en la fecha de consumo preferente, estamos hablando de que cuando el alimento tiene una duración inferior a 3 meses, bastará con indicar el día y el mes. Es decir, no le falta poner el año. Eso seguro que son algunos casos concretos donde solo veis el día y el mes de duración. Después, cuando la duración sea superior a los 3 meses, pero sin sobrepasar los 18 meses, es decir, el año y medio, bastará con indicar el mes y el año del alimento. Esto suele ser bastante habitual en las conservas, a lo mejor, etc. Algunos tipos de alimentos concretos. Y después, cuando la duración sea superior a los 18 meses, es decir, más de un año y medio que te dura el alimento, basta con indicar el año. Seguro que a todos os suenan casos concretos. Y luego, bueno, el reglamento, el anexo 10, dice que hay algunos alimentos que ni siquiera le falta indicar la duración mínima, como algunas frutas y hortalizas frescas, bebidas alcohólicas con una graduación superior a 10 grados, productos de panadería y repostería que se vayan a consumir inmediatamente, vinagre, sal, azúcares en estado sólido, etc. Como un montón de movidas, ¿no? Y luego, si nos vamos a la fecha de caducidad, que es la que quizás más nos interese a la hora de establecer riesgos microbiológicos, esta dice un detalle muy importante. Lo primero que se debe indicar el día, el mes y el año, que seguramente eso lo sepáis y lo tengamos controlado. Pero una cuestión muy importante, la fecha de caducidad se indicará en cada porción individual envasada. Es decir, si tenemos un yogur, un pétisui, un lo que sea, normalmente muchas veces tenemos miedo de ¡Oye, a ver si tiro el cartón y no puedo ver la fecha! Pues según la legislación, cada una de esas porciones individuales debe ir etiquetada con la fecha de caducidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el huevo, que si veis cada uno está impreso con el código y con lo que viene a ser la fecha de duración mínima. Ahora, dentro de esto que hemos contado, existen algunos casos especiales. El primero de ellos es el del yogur. En el caso del yogur, podemos ver la fecha de caducidad aquí indicada encima de la tapa. Pero seguro que habéis oído en alguna ocasión que se puede tomar algunos días después, que no pasa nada, etc. Es verdad, puedes tomártelo algunos días después sin problemas. Pero claro, hay que llevar cuidado. No te vayas a comer el yogur dos semanas después porque entonces no. Estamos hablando de unos pocos días. Yo de todas formas no lo aconsejo, pero es verdad que a pesar de que el yogur tiene fecha de caducidad, pues digamos que se comporta como un consumo preferente. Está ahí un poco el tema. Entonces, que sepáis que el yogur es un caso concreto y especial donde a pesar de haber fecha de caducidad, te lo puedes tomar algunos días después sin problemas, ya que tiene una estabilidad microbiológica, un pH de ácido que hace que sea un poquito más estable que otros alimentos. Y otro caso concreto también es el huevo. El huevo. El caso del huevo también es especial porque si veis vuestros huevos, si los veis, los que están en el frigorífico, veréis que tienen una fecha de consumo preferente. Sin embargo, el huevo es uno de los alimentos que microbiológicamente presenta más problemas. No solo a nivel de la cáscara. Yo, por ejemplo, ahora me voy a tener que amputar las manos después de tocar este huevo que acabo de coger, sino porque digamos que tiene cierta inestabilidad. El huevo tiene muchos poros. Debes a decir, por ejemplo, que no es recomendable lavarlo si no es justo antes de consumirlo, ya que si lo lavamos y lo metemos al frigo vamos a estar degradando la cutícula, que es la capa externa. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, el tema es que se han hecho estudios e investigaciones donde si sobrepasas la fecha de consumo preferente, que se supone que por lo que yo os he contado se podría hacer sin problemas en el caso del huevo, si lo hacemos en el huevo, aumenta muchísimo el riesgo de contraer salmonellosis, por lo que el huevo, a pesar de tener fecha de consumo preferente, no es recomendable que la sobrepasemos, ya que aquí se puede estar liando bastante. Lo que es la salmonela, que sabéis que es una bacteria que causa gastroenteritis, etc. y salmonellosis, en el peor de los casos. Normalmente está localizada en lo que es la cáscara, porque eso se queda en el tracto. Viene del tracto digestivo de la gallina y cuando se pone el huevo, pues lleva restos de heces. Eso puede pasar al interior del alimento. Si, por ejemplo, el huevo lo cascamos en la superficie, en el borde de la sartén, en el plato donde luego lo vas a tomar, en la propia encimera, pues todas esas bacterias pueden seguir desarrollándose y creciendo y liártela bastante gorda. Entonces, lo primero, en cuanto toquéis un huevo, tenéis que lavarlo las manos antes de manipular cualquier otra cosa, porque ya sabéis que microbiológicamente tiene mucha chicha. Y, a ser posible, si se pasan de la fecha de consumo preferente a la basura, ¿vale? Intentar no jugaros la vida por un huevo que no merece la pena. Y ya estaría. Hemos visto algunos ejemplos de todos los tipos de alimentos que te puedes encontrar. Espero que os haya resultado útil, que os haya entretenido el vídeo. Y ya sabéis, si queréis más vídeos sobre seguridad alimentaria, nutrición, compartir este vídeo a muerte con todos vuestros amigos, con vuestros conocidos y, ¿por qué no?, con gente aleatoria con la que os crucéis por la calle para seguir apoyando la divulgación científica, en este caso, la que yo hago en el maravilloso mundo de la alimentación. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!